Hola familia, ¿cómo están? Soy Betty Lascano y el día de hoy les traigo un vídeo de truquitos para lucir mucho más joven. ¿Sabías que la ropa te puede ayudar a verte más joven? Y no me refiero a que podrás lucir como cuando ibas a la universidad o a la preparatoria, porque en este caso tu look sería totalmente inapropiado. Tal como lo dijo Carolina Herrera, no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven. Siguiendo esta regla aquí te cuento un poco de lo que a mí en lo personal me ha dado resultado. Debes de apostar por nuevas texturas, arriesgate a usar prendas totalmente diferentes a las que normalmente usas. Esto le dará un toque jovial a tu estilo. Intenta con colores vibrantes. Solo recuerda que para verte elegante debes combinar estos colores con outfits sobrios para no caer en los excesos. Busca tu talla ideal. Una de las cosas que suma años a tu look es llevar ropa en una talla equivocada. Lo ideal es que la ropa que lleves puesta defina tu silueta y la destaque. Por ello, si no estás segura de qué talla eres cuando vayas de compras, pide ayuda a los especialistas de la tienda. Ellos sabrán qué es lo que mejor te queda. Jeans. Son la pieza básica de tu guardarropa con estilo, ya que los puedes combinar con todo. Lo mejor es llevarlos lisos y sin aplicaciones. Vestidos y faldas. Lo mejor es llevarlos siempre a la rodilla o un poco más arriba, pero nunca en mini, ya que este corte es para chicas más jóvenes. Lo puedes intentar, pero debes de ser muy cuidadosa con las piezas con las cuales vas a combinar tu look. Porque de lo contrario podrías verte vulgar y mayor. Estampados. Para verte más joven, lo mejor es elegir estampados discretos y muy femeninos. Si te gustan los maxi prints, puedes buscar el equilibrio con el resto de tu look. Por ejemplo, puedes usar una blusa con estampados muy grandes y coloridos y combinarla con unos pantalones negros y accesorios pequeños. También una falda estampada con una blusa discreta es una excelente opción. ¿Te gustó este video? Te invito a que lo compartas y le des me gusta para que siga realizando más de este género. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.